Y se viene en exitosa TV Fiesta Caribeña Fiesta Caribeña de Gilbertoada Con una escenografía nunca que viste en la televisión peruana Todos los sábados de 8 a 10 Y entre el estreno este 13 Y diciendo volver Aquellas noches yo piense Quisiera ser el amor que no me hagan un día conmigo Y a poder no es si no pensas que Parece que al descanso de ti Te he querido parecerte Como un lindo que me sientes a verme Que esta noche me muero de retomar Vivo en tu amor Vivo en tu amor Vivir en tu amor No puedo estar aquí Vivo en tu amor Por definitivamente Lejos de ti Voy a morir ¡Ay, cómo duele! ¡Me he asistido! ¡Me he asistido! ¡Porque no me duele! ¡Me he asistido! ¡Porque no me duele! Rudy Jr. ¡Atrándole al Perú y al mundo! Con Phil Berguera, porque está internacional. ¡Atrándole al Perú y al mundo! Desde esta noche nunca cambié. Y otra vez el destino de mi sueño. Parece que ha de ser de ti. Me he perdido para vencer. ¿Cómo te digo que vences a mí? ¡Ay, cómo duele! ¡Ay, qué noche me muero de recorzar! 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 ¡Suscríbete al canal!